Una presunta disputa entre bandas rivales dejó como consecuencia el fallecimiento de un menor de 16 años y otro adulto batiéndose entre la vida y la muerte en la tristemente célebre población La Legua de San Joaquín. Según la información proporcionada por el comandante de la Prefectura Sur, Teniente Coronel Carlos Rojas, cerca de las 8 de la noche de este martes se escucharon una serie de balazos en el sector de La Legua Emergencia. Debido al patrullaje preventivo que la institución tiene dispuesto en la población, una carro policial encontró en la intersección de las calles Venecia con Mario Lanza a un hombre mayor de edad tendido en el piso con dos impactos de bala en el cuerpo, uno en su pecho y otro en una de sus piernas. Los efectivos trasladaron rápidamente al herido al hospital Barros Luco, que al llegar, le informan que hace minutos atrás un menor de edad ingresó fallecido con múltiples balazos en su cuerpo. El adulto se mantiene con riesgo vital internado en la unidad de emergencia del hospital, el fiscal de turno dispuso que la PDI realice las indagatorias para determinar las causas de esta balacera, que preliminarmente se debería a una rencilla entre las dos bandas rivales más grandes del sector, los Galvez y, los Cochinos.